¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en RushState.com Usa el código TOREMIL5 Y podrás conseguir más de 1200 dólares gratis Petro Grande El lanzamiento de misiles en la nieve Me gusta, ¿eh? Lo que no me gusta es que no hay nada para sacar tarjeta ¡Ah, mira! Ya tengo sitio ¡Nieve verde! ¿Te gusta? ¡Bien! O sea, que no hay frío, ¿no? Sí Ahí está de puta madre Porque más que nada es porque está Bandolero cerca El Márquez para sacar las tarjetillas Porque si nos metemos directamente en el lanzamiento de misiles Vamos a tener que andar mucho para encontrar cosas En el supermercado te coges la verde y en Bandolero te compras la azul Claro, te hacen la roja los trenes Te sacan la roja Y para la Petro Estoy en Z11 Voy para allá, voy para allá para Z11 Estoy en Z11 Y11 Y11 Ah, estamos al lado Ah, pues sigue la costa Que estoy yo aquí pillando árboles Que hay 4 o 5 árboles Pero ahí abajo ¿No está eso muy abajo? No, no Aquí no Tendremos que irnos allí enfrente A la isla de la bola, yo creo Vale Porque aquí no hay Lo que no quiero está en un hoyo, ¿sabes? Pues ahí arriba no lo vamos a hacer, la casa, ¿eh? Pues Arriba de la... Justo enfrente, donde tú has dicho Pero arriba Hay subida, hay subida Incluso hay una bajada ahí Por si quieres bajar al agua rápido y subir, ¿sabes? Eso es lo que necesitamos Que hay que hacer un embarcadero y todo ¿Dónde está la subida esa que tú dices? Aquí, ahí está la subida A mi derecha, por donde estoy yo Guau, más, si viene perfecta Para llegar de la Petro y subir Claro Esto está todo estudiado, compañero Marciplano ¿Cómo me lo habías hecho? Nada, creo que me muero, ¿eh? Tío, 8 de vida Pon una hoguera Pon una hoguera, compañero Métete, métete dentro No, me he equivocado, mierda Corre, corre, enchufa esto, bro Dale, ponla El armario Utorízate Te mueres Como pise la hoguera me muero, ¿eh? A dos de vida A dos de vida, tú Hay que pillar a compor rápido Sí Haz tu pañuelo y póntelo y vamos Sí, sí Unos guantes y un pañuelo Me estoy haciendo Lo que había Ay Me ha empujado por la puerta Me ha empujado a la puerta Da igual, tío Espérate, vuelvo, ¿eh? Yo salgo al que al lado Ya me he ahogado tres veces Y me he tirado tres Mamá La casa que nos vamos a hacer, bro Eh, hello Hello, hello, hello Yeah, yeah, yeah You are on my zone Don't kill me, don't kill me This is my zone Go away Go away Go away Go away Stop Stop Ok, ok Don't kill me, don't kill me No I want your bonus No te voy a matar Si está en mi zona No me doy esecillo Porro ¿Dónde está la refinería? Ya, no me acuerdo yo Que las refinerías Vienen ya con madera Al iniciar el huipe Con cien, sí Siempre Pues ahí estoy quemando 80 de petróleo, loco Mamá Pues ya está Bueno, si sacamos el horno Fluimos, ¿eh, bro? Fluimos Compañero Hornos quemando Tizi Saco Madre mía Como trabajo Como trabajo Azufre de momento No queremos, ¿no? Sí, sí Yo ya estoy pillando Para poner mil de azufre Y mil de Y mil de Mira Hay que ir quemando ya, bro Porque si tenemos suerte Y sacamos la tierra Tres rápido Los vecinos van a estar En un 2x2 de mierda Es el momento de llegar 12-4 Y te cheta Intenta reaparecer Aquí donde estoy yo, compañero Sí, claro Nos juntamos con un arquito Y algo podemos hacer, pero Lo suyo, ¿sabes qué sería, compañero? Una barca Y hacemos agua, bro Hombre, eso te regala Claro Hacemos agua Y nos sacamos la tierra 2 rápido Semi Y a explicárselo a los vecinos Es que, de hecho, vamos a buscar Ve tú por la costa Y yo voy por la costa, bro Vamos a buscar barca Tengo barca, compañero Venga ya Sí, sí, sí Ven para mí Que levantamos el huipe Es que con esto, bro Luego reciclamos un puerto De estos que tiene el reciclador En el agua Y GG ¿Tiene algo de fuego o qué? No Estoy picando Para hacer una lanza No va a haber un animal En toda la isla, tío Tarjeta verde Tengo de todo, ¿eh? Pero si no me curo Me muero Me puseaba uno con caballo Le he metido dos Y se ha ido Yo le he quitado uno Cuchillas Flechas ígneas Gafas de buzo Un pecho Un pecho de coraza de placa Yo no sé dónde saca a este tío esto Pues eso solo sale en tier 2 En los militares Pues panersola grande Yo no sé, tío I tried my bow for you Fishing I give you Is it your friend? No, no, it's not my friend You, you, you draw me Give you a bow I have two bows, man Un lobo, eh? Del? Thank you Oh, thank you Que grande, loco Me ha dado una caña pescada Y veinte pescados, bro No, my friend Thank you to you ¿Te habrán llevado a la barca, Tore? No, seguro que no Yo estoy pescando mientras vienes Estoy aquí ya Llevo He matado uno y un lobo, bro O sea, un lobo y un jabalí Tengo mi casquico lobo Oh, thank you Me ha dado cincuenta y cinco De grasa este, eh? Yeah Wow, le he cambiado un arco Por una caña pescada Y me ha dado veinte Veinte de salmón Y todo para pescada Bro, tío No está la barca ¿No está? No está ¿Es en la barca que estoy ahora? ¿O en la otra de malla? No lo sé Por ahí por la orilla Bro, no estaba en el agua, eh? Estaba en la orilla Sí, que pena Se lo han llevado, tío ¡Un tiburón, bro! ¡Un tiburón! Yo no lo he visto ¡Hay gota shark, men! ¡Hay gota shark! Mira que me he hecho el laboratorio Y he buceado y todo Pero no ha cruzado ninguno ¡Hay gota shark! ¿Dónde se venden los tiburones? ¿Qué dice? ¿Dónde se venden? Aquí Dos tiburones Escúchame Si pillo más tiburones Compro una barca ¿Y eso? Pues estoy pescando ¡Hostia! ¡Hostia! Tengo la barca, bro ¿Sí? La tengo Ven a por mí Y esta nueva Nuevecica, eh? Hasta nada, bro Vale, pues ven Deberíamos ir a casa primera a vaciar A casa a vaciar Y a poner puertas de chapa Yo tengo 150 de tela, eh? Vale 80 de cuero Papón, chicos ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Que pilla algo gordo! ¡Espera, espera! ¡Bro, bro! ¡Un salmón! ¡Vamos! ¿Nos vamos ya? ¿Me dejas pillar otro? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Puedo pescar por el camino? En el mar, en el mar Hay aquí temas Eh, voy a destripar el tiburón, eh Eso te da... Te da carne, creo Y puedes dar la tarjeta ¿Esto qué es? Mira, me ha dado Tres balas de pipa, me ha dado A ver, el salmón me ha dado Grasa Mira, yo te voy dejando la grasa ahí, eh Eh, va haciéndolo ¡Uy, tarjeta azul! ¡Tarjeta azul! No, no te creo Te lo juro Me la da la trucha Mira, lo pongo ahí Yo no te creo, ¿no? ¡Verde y azul! ¡No! ¡Eh, una barca, bro! ¡Es un tieso, un tieso, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Nada, tío! ¡Llega el fishing! ¡Eh! ¡Para, para! Muerto ¡Uh, lleva cosita! 48 descras ¿Nos llevamos las dos o qué? Sí, sí Yo haría un embarcadero de una, eh ¡Vámonos! Déjame la mitad Ese tiene que tener low, ¿no? ¡No, nada, nada! Tengo yo low, tengo yo Vámonos Sí, vamos a hacer un embarcadero de una De una, bro Con dos barcas podemos jugar en el mar Y inflarnos cero coma, eh En cero coma Eh, yo llevo la barca llena de mierda, eh Sube, 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 sube ¡Nos estás raideando! ¿Qué dices? Sí ¡Nos estás raideando, bro! Voy a pegarme kill, eh ¿Estás loca? Sí Y pongo puerta ¡A una puerta! Entra rápido, claro Tírate kill Nada, ya han roto saco y todo Y me he pegado a kill ahí en la costa, tío ¡Madre mía, tío! Me han roto saco ya y todo ¿Tú tienes sacos más adentro o no, no? Que va al lado del tuyo Pues ya está No, no se han llevado nada ¿Qué se han llevado? No se han llevado nada Pero nos joden ya y el sitio, tío Y los hornos y todo, tío Y encima me he pegado a kill Lo tengo, lo tengo todo tu loot, eh Eh, escúchame Tengo madera Tengo armario Tengo puerta Tienen que estar tropeados por el suelo Haz tú un uno por uno y mételo todo Si fuéramos Tai los dos Los fuéramos matados, loco Eh, venga ya, bro Estoy yendo a la casa A ver si está abierta Y si está abierta Te viene rápidamente con la puerta Vale Se han hecho una casa justo encima Madre mía, llevo muchas cosas ¿Han aprovechado lo que teníamos? Eh, no, 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 no Se han hecho una casa justo encima De los hijos de puta Para quitarle el sitio, ¿sabes? Madre mía, que rey deos se van a comer Se lo peto de armario, hermano La han grifeado, la han grifeado full Me cago en su puta madre, loco Voy a hacer después rápidamente Eh, eh, C4 y lo raidamos Vamos a pillar otra de cuatro piedras Y ponemos full piedra esto Claro, y hacemos aquí la startle Y cuando se caiga la otra Pues les quitamos el sitio Y los quitamos de en medio Los mierdas, eso, ya está, tío Que el problema de donde estamos Es que estamos justo encima Debajo de ellos No escuchan buildear y todo, ¿eh? Es que es el problema Creo que me voy a subir aquí arriba Y voy a farmear madera Y me voy a hacer un 2x2 Ahí más a la izquierda Con un embarcadero Bueno, a... Al embarcadero Yo de que a que llegue ahí A lo mejor... No han reído otra vez esa casa Porque no vea Nos tenemos que sacar Con la azul esa La roja rápido Y hacer petros, loco Que como nos salgan 12-4 Esto está vengadísimo, bro Vamos a vivir ahí, loco Hasta que hagamos lo suficiente Para reidearlo Lo ponemos a chapa El embarcadero que voy a hacer Nos metemos a las dos barcas, loco Y me salgo y me voy Voy a desinstalo el roof Hoy desinstalo el roof Estás tú que te encuentras aquí Una mena ahora, ¿eh? Meme Los depredadores, tú Me voy a ir a la Petra A ese y algo Huevo, ahora no puedo poner El DS Porque tienes todo el saco Aquí puesto, tío No puedo poner la puerta La pila de municiones Que pilla del suelo, bro Y porque voy a subir a secarme Ahora sigo buscando ¿Es un buzo? Es normal, no es grande He triunfado Nada más que por el buzo Ya me ha salido Worthy, vení He triunfado Hay aletas y gafas aquí en casa, ¿eh? ¡Uh, lanzallamas! ¡Muevo! ¡Bro! Fuera de coña, ¿eh? A raíz de a todos los que tengan puerta madera, bro Ya ve ¡Muevo, eh! ¡Muevo, eh! Cargado y con 50 más de lo que tengo ¿Qué es el borde ahí? ¡Había el borde! ¡Uh! ¡Cinco Kikos! ¡Una Divi! ¿Qué dices? ¡Buah! ¡Cinco Kikos, bro! ¿En la Petro? ¡En la Petro! ¡Buah! ¡Qué pena cosa! Una jeringa Yo tengo dos... Tres jeringas tengo Voy lleno, ¿eh? A ver si... Un foco también me lo llevo Voy lleno, voy lleno En dos personas eso no se lo llevan Otro saco aquí Da marco bueno Ah, seis incendiarios Tío, mira, ya tengo no pleno Portón de madera ¡Uh! Esos hilos me vienen ¿En qué tiro? 60 balas de alta Esas me las voy a guardar Son 60 balas ¡Vámonos! Que nos hemos triunfado, chavales Con esto ya Más machucado Wispé levanta ¡Borde! ¡Vamos! ¡Pabila! ¡Felicidad! Hace una caja grande Porque no va a caber Te levanta el huipe ¡Borde! Ahora vas a la idea Casas de Tíaso ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!